Disculpame, Lucas, porque el córner de Federico Puente, el cabezazo, quedó a mitad de camino, se quedó a Ramiro, giró de derecha, le tiene el bigote, López, tiró... ¡Gol! ¡El bigote López! ¡Gol! ¡De Villa Española! ¡El tiro libre desde el carril de izquierdo! Federico Puente lo envió todos, todos fueron con Carlos Santucho, con ese metro noventa y tres que generaba miedo y peligro en área rival, la pelota a mitad de camino, el queda defensivo en el fondo tricolor, no salieron en forma como debía, la pelota al medio para el bigote López, que todavía ni él sabía en qué posición estaba, pero primero abrió el piecito, la colocó inatajable por Martín Rodríguez, habilitado, dijo Federico Puente, cayó primero en el Viera, 21 minutos del primer tiempo, Villa Española 1, Nacional 0, el capitán, el emblema, el histórico del Villa, el bigote Santiago López, el grito sagrado. ¡Relata Martín Guerreiro! La siesta del fondo tricolor, quedó enganchado a la borda, está totalmente habilitado el bigote López, la experiencia le define contra el palo izquierdo de Martín Rodríguez, gol de Villa Española que definió solo, no sabía si era upside o no, vimos la repetición, totalmente habilitado, Fede Borzuc está consultando con el VAR, pero va a subir el gol al score, va a ser el primero para Villa Española, una fiesta de la borda impresionante lo de Nacional. Fue el primer gol para el jugador con la 8, Santiago López. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la gran cadena de emisiones en el interior del país. Bueno, ahí el chequeo de VAR me quedó la cara como lo que es el bigote, como un goleador, le mandó al fondo del arco, le va a quedar ante la pelota para Armando Méndez, va a tomar ante la pelota el hombre de San José, juega para el argentino, Regandro Fernández, Fernández al medio para que tome la pelota el montevideo, y es Felipe Carvallo, Carvallo para Almeida, sector izquierdo, la toma Nacional, es Almeida, va a jugar ante la pelota en corto para Alfonso Treza, Treza para Almeida, es un buen centro, segundo palo, Armando Méndez la metió al medio, en mitad de camino la pelota, el golpe de cabeza, ¡Gol! Bergesio, ¡Gol! De Nacional, Gonzalo Bergesio, el capitán, el goleador, el cordobés, que venía cruzado con el arco, que hacía varias fechas, que intentaba por un lado, por el otro, que no podía mandarle al fondo el arco, lo gritó con rabia, con rebeldía, en el parque viera, lo intentó Almeida, el jugador y el hombre más interesante de Nacional, levantó el centro, y Armando Méndez no se dio por vencido, lo metió al medio, y apareció Bergesio, el cordobés en argentino, para otro grito sagrado, con la camiseta tricolor, 43 minutos del primer tiempo, se empata el partido en el parque, Alfredo Víctor Viera, Villa Española 1, Nacional 1, el goleador, Gonzalo Bergesio, el grito sagrado, relata Martín Guerreiro. Y se vino el empate del equipo tricolor, Cristal Almeida, metido en la jugada de la creación del gol tricolor, centro pasado, a la punta derecha, Armando Méndez, que llega al fondo, exigido, mete el centro y aparece el capitán, Gonzalo Bergesio, que se saca la mufa, y después de unos cuantos partidos sin anotar, convierte para el equipo tricolor. Fevorzuque está consultando al VAR, yo creo que llega bien, por la imagen de la repetición, me parece que llega bien Armando Méndez, habría que verlo, lo tendría que ver de nuevo, me quedan un poquito de dudas ahora que lo consulta. Martín por atrás me hace alguna carita, lo tenemos que ver, ya no me dejaste con dudas. Gol número décimo cuarto para el delantero del equipo tricolor, hace ocho fechas que no convertía el argentino delantero del equipo tricolor en un 2 a 0 por la tercera fecha del torneo clausura. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la gran cadena de emisiones en el interior del país. Bueno, el chequeo va a esclaro. Bueno, confirmamos después entonces la tarjeta amarilla en el equipo de Villa Española. Es penal, que va a tomar Leandro Fernando, de pierna derecha el santafesino. La mandó a guardar de tiro plena al frente el rentista. Buscará en esta ocasión perdida 1-0. Empato Bergesio busca el segundo. El arco que da pala hasta la Bujanguela en el parque Viena. En el corazón del Pramo. Trece minutos y medio de este segundo tiempo. En la pierna derecha de Leandro Fernández está la oportunidad de seguir creciendo en el clausura. De soñar con la tabla anual en un tropiezo en la jornada de mañana de los líderes. Le va a pegar Leandro Fernández el hombre del santafesero argentino. En lo que ahí será para daño el Fedorzuque que conversa con el arquero, con el señor Silva, con el artiguense. Le va a pegar Leandro Fernández de pierna derecha el pitazo de Fedorzuque. Va Fernández de derecha. ¡Gol! ¡Gol! ¡Fernández! ¡Gol! ¡Gol! De Nacional Leandro Fernández el argentino de penal. Excelente definición. Igualita, ¿eh? Igualita la definición frente a Rossi contra Rentistas. Lo pateó igual. Fuerte, cruzado, abajo, se estiró, intentó y no llegó Facundo Silva. Da vuelta el partido nacional de la mano de los argentinos. Primero, Bergesio. Ahora Leandro Fernández a él. Lo sujetaron de la casaca y él tomó la responsabilidad. Sueña, sueña con la clausura, con la anual el tricolor. 14 del segundo tiempo. Nacional 2, Villa Española 1. El argentino, el hombre del baile, Leandro Fernández, el grito sagrado. Renata Martín Guerreiro. Así es, Martín. Gol de Leandro Fernández, que después Luca nos pasará el dato. Creo que es el segundo gol del argentino en el clausura. La fabricó toda él. Definió, como vos marcabas también, como contra Rentistas, cruzado al palo derecho del arquero. Imposible atajar para Facundo Silva. Nacional que se pone en ventaja y que tiene que aguantar el resultado o seguir por más para tener, como decías, esperanzas de pelear tanto la tabla anual como el torneo clausura. Quinto gol en el torneo para el argentino jugador del tricolor con la once, Leandro Fernández. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país. Bueno, bueno, ¿qué pasa en esta incidencia? Lo veo en el piso alto.